Sí, pues me encuentro con Jesús Alí Contreras, coordinador de programas sociales y vamos a conocer qué va a pasar pues con esta actividad social para el Día de la Familia. Hola Jesús Alí, cuéntanos acerca de esta actividad. Bueno, sí, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, la verdad, invitar a toda la mujer rosariense para que nos acompañe este sábado 12 de junio para el Día de la Familia. La invitamos para que nos acompañen a partir de las dos y media de la tarde. Vamos a tener una miniteca, va a haber un programa espectacular, va a estar Carranga y Son, vamos a tener mariachis, vamos a tener premios, sorpresas para todas las participantes que se vengan con sus esposos, que vengan con sus familiares. Este evento se hace teniendo en cuenta que no se pudo realizar la fiesta del Día de la Madre por la parte electoral que nos tropezó la fiesta del Día de las Madres y por eso se quiso realizar el Día de la Familia. Ok, Jesús Alí, ¿quiénes son las personas que están detrás de esta actividad? ¿Quiénes son los que están apoyando directamente el Día de la Familia? Bueno, cabeza principal, nuestra alcaldesa, la doctora Emperatriz Milce Millán, cada uno de los funcionarios que hacemos parte de esta administración y algunos comerciantes que apoyaron esta actividad con algunos obsequios, regalos, son los que hacen parte de esta actividad y lo más importante, la población rosariense, la mujer rosariense, el hombre rosariense, que es los que queremos que nos acompañen este sábado para que este evento sea un éxito. Bueno, ¿y cuáles son los resultados que se quieren esperar? Bueno, queremos que la familia rosariense pase un momento de esparcimiento con cada uno de los miembros de su hogar, por eso esta es la idea, de que vengan, de que disfruten, va a haber cóctel, va a haber aguas gaseosas para las señoras, va a haber lo de siempre, más de 1.500 pedazos de torta, que la gente ya conoce esta actividad y por eso esperamos que sea masiva la participación este sábado aquí en el parque, los libertadores, teniendo en cuenta que lo vamos a hacer aquí en el parque para que la gente tengamos oportunidad de participar y de estar en la actividad. Bueno, muchísimas gracias Ali, y con ustedes entonces nos quedamos en estudio y estén pendientes de todo lo que ocurrirá aquí el Día de la Familia.